El miércoles el Ipsa logró recuperar a partir del significativo soporte en 3.740 y con un alto volumen asociado, dando un respiro a la fuerte corrección experimentada estos últimos días y permitiendo inferir un buen timing para aumentar posiciones de compra. El miércoles el Ipsa logró mantenerse posicionado sobre 3.740 y recuperar, dando un buen indicio para que el Ipsa logre mantenerse dentro de la siguiente área de fluctuación con un objetivo señalado a continuación. Durante los próximos días, el área de fluctuación más probable del Ipsa es el siguiente. Posteriormente, rompiendo sobre 3.850, podría subir y posteriormente fluctuar a través de la siguiente área. Y en caso contrario, rompiendo bajo su tendencia significativa alcista, arriesgaría profundizar su corrección buscando 3.369. Hoy jueves, observando fluctuación sobre 3.770, es probable observar una recuperación buscando resistencia en el rango 3.919 y 3.837, aunque en este último pudiendo corregir con facilidad. Por el contrario, fluctuando bajo 3.770, podría corregir hacia 3.740 y bajo este profundizar buscando 3.718, aunque en este último pudiendo encontrar significativo soporte y recuperar. Únicamente esperar una mayor alza, estabilizado sobre 3.838, 3.845, buscando 3.872, y por el contrario, únicamente confirmar una mayor corrección, estabilizado bajo 3.717 hacia 3.693, correspondiendo este a su tendencia significativa alcista.